Un saludo y bienvenidos a Space. Este mes vamos a observar detenidamente una misión que intenta responder a una difícil pregunta. ¿Hay o hubo alguna vez vida en Marte? Pero antes de nada, echemos un vistazo a las noticias del universo de este mes. Cambio de planes en la Estación Espacial Internacional tras el lanzamiento fallido de la nave espacial rusa Progress M27M que debía llevarle suministros. La tripulación que ya debería haber regresado a la Tierra permanecerá en órbita hasta mediados del mes de junio. Novespace, única empresa europea de vuelos parabólicos, cuenta con un nuevo avión. El Airbus alemán A310 realizará vuelos regulares desde Burdeos, permitiendo a la comunidad científica experimentar vuelos de gravedad cero. Vamos ahora con nuestro tema principal, llegar a Marte, aterrizar de forma segura e iniciar la búsqueda de vestigios de vida, un enorme reto científico y tecnológico. Maurizio Capuano y Richard Vesudo están impacientes ante la cuenta regresiva del lanzamiento de la más ambiciosa misión jamás imaginada hacia el planeta rojo. Ambos trabajan en ExoMars, el programa conjunto de la Agencia Espacial Europea y Roscosmos, cuya misión es buscar posibles vestigios de vida en Marte. Este es el satélite ExoMars 2016 que se posará el año que viene en el planeta rojo. La parte inferior orbitará en torno a Marte, propulsada gracias al despliegue de sus paneles solares. Y en la parte superior está el módulo de aterrizaje que se posará directamente en la superficie de Marte, de manera totalmente autónoma. La misión ExoMars se llevará a cabo en dos fases, en 2016 y 2018. Esta nave está siguiendo un férreo programa de pruebas aquí en el sur de Francia, en Thales Salenia Space, el mayor fabricante de satélites europeo. Para ir a Marte hay que esperar a que se den las condiciones favorables, como la conjunción de los planetas Tierra y Marte, y hay que tener en cuenta sus órbitas. Y esas condiciones favorables solo se dan cada 26 meses. Una vez en Marte, la nave se divide en dos. El satélite permanece en órbita y el módulo de aterrizaje se dirige hacia la superficie. La Agencia Espacial Europea espera que la misión logre con éxito este aterrizaje europeo en Marte. Tiene una forma que recuerda a una nave espacial o a un ovni, si se quiere imaginar así, ya que su forma aerodinámica garantiza un mejor control de la entrada en la atmósfera marciana. ExoMars 2016 enviará información crucial para la misión. Primero mostrará cómo funciona el módulo de aterrizaje. Y en segundo lugar, el orbitador actuará como un rastreador gigante, que olfateará la atmósfera marciana buscando rastros de metano, pues este gas podría ser un indicio de posibles vestigios de vida en el planeta rojo. Y solo entonces, en 2018, se lanzarán los exploradores robóticos rover a la superficie de Marte. ExoMars 2018 va a abrir realmente un nuevo capítulo en la exploración de Marte. Por primera vez vamos a abordar la tercera dimensión, que es la profundidad. Esto es muy importante porque es en el subsuelo y en las capas profundas donde tendremos más posibilidades de encontrar posibles vestigios de vida en Marte. El envío de una máquina excavadora a Marte es un desafío que presenta grandes dificultades. El principal escollo sigue siendo aterrizar de manera segura. Después, el vehículo ExoMars tendrá que encontrar cautelosamente su camino. Este es el prototipo del vehículo bajando por la rampa. Así es más o menos como tendría que suceder en Marte. El vehículo ExoMars debería aterrizar en alguna zona que muestre evidencias de erosión acuática en el pasado, como las planicies de oro, que se consideran el fondo de los canales procedentes de las alturas del sur. Allí el vehículo robotizado tratará de cavar unos dos metros de profundidad. La velocidad de perforación es bastante baja si se compara con los taladros que utilizamos para hacer bricolaje en casa. Su potencia es de unos 50 o 60 vatios, el equivalente a una bombilla convencional. Pero este taladro es capaz de realizar un trabajo increíble. Puede cavar un agujero y además tomar una muestra. La habitabilidad de Marte fue confirmada por el vehículo de la NASA Curiosity. Por su parte ExoMars trabajará para reunir pruebas de la existencia de microbios fosilizados y restos de moléculas orgánicas. Los microbios en sí son demasiado pequeños para que podamos verlos. Su tamaño es del orden de una a varias micras. Necesitaríamos un enorme microscopio para poder observarlos y la misión no dispone de eso. Sin embargo, como las colonias de organismos afectan a los depósitos de roca, lograremos identificarlos. El otro tipo de biofirmas existentes son las moléculas orgánicas que no recuerdan a las piezas de Lego de una célula. El vehículo ExoMars también podría detectar cualquier rastro de vida actual enterrada en el subsuelo marciano, lejos de radiaciones nocivas. ¿Pero se trata de una búsqueda realista? ¿Creen los expertos de ExoMars que hay realmente vida en Marte? Bueno, por supuesto, esa es la pregunta del millón. Yo estoy convencido de que ha habido vida en Marte. Pienso que es muy probable que haya vida en Marte. Personalmente creo que no hay vida en Marte, pero esa es solo mi opinión. Creo que es razonable pensar que puede haber algunos focos de vida en las profundidades de Marte. Por ello la misión actual dirá si hay o ha habido vida en el planeta rojo. ExoMars podría responder a esta pregunta clave de aquí al final de la década. Vamos ahora a Colonia para un nuevo episodio de nuestra serie Escuela de Astronautas con Andreas Moguesen, que nos explica cómo se preparan psicológicamente los astronautas. ¿Qué le preocupa a los astronautas? Absolutamente todo, desde lo más significativo al detalle más ínfimo. En el espacio uno tiene una enorme responsabilidad. En primer lugar, la agenda es muy apretada. Nuestra mayor responsabilidad es asegurar que los experimentos científicos y tecnológicos se lleven a cabo con éxito. En segundo lugar está el riesgo. Nos desenvolvemos en un ambiente extremo y si algo no sale bien, las cosas pueden ir muy mal. Pasamos mucho tiempo memorizando todo lo que debemos hacer en caso de emergencia. También nos preocupa si podremos o no llamar a nuestras familias y hablar con nuestros amigos. Cada cual tiene altos y bajos durante este largo vuelo, sin embargo, no toda la tripulación los tiene al mismo tiempo, por lo que juntos pueden lograrlo. Así termina esta edición de Space. El mes que viene veremos lo último en tecnología de cohetes. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina